Amigos Amigos del Perú y el Mundo Y seguimos, seguimos Amigos del Perú y el Mundo Y seguimos, seguimos Amigos del Perú y el Mundo Para toda la familia Vila Martínez Seguimos, mis amigos del Perú y el Mundo Hay de flores allá en Italia La familia Galván Rojas Orquesta Nueva Identidad La familia Galván Rojas La familia Galván Rojas